... Siempre es una buena oportunidad de presentar una encuesta en español para una audiencia aquí en Latinoamérica. Esta encuesta se ha presentado ya, o los resultados de la encuesta, se presentaron ya en la reunión de Nano y en la reunión de los operadores de Middle East. Pero bueno, es un placer estar aquí con vosotros y presentarla con vosotros en castellano. Hace cinco años llevamos a cabo la primera encuesta, fue en 2011, y fue una encuesta sobre acuerdos de interconexión, Peering Agreements. En esa primera encuesta preguntamos a los proveedores tres preguntas acerca de sus acuerdos de interconexión. La primera pregunta que hicimos fue si ese acuerdo está formalizado en un documento escrito o es un acuerdo que llamaríamos informal o de apretón de manos, lo que llamamos aquí handshake. La segunda es que si el acuerdo tiene términos simétricos o si las dos partes intercambian cosas distintas, para entender un poco la simetría o asimetría del acuerdo. Y, en tercer lugar, preguntamos cuál es el país cuya ley rige los acuerdos de interconexión, si existe. En 2011 analizamos 142.210 acuerdos, fueron contestados, que venían de 4.331 proveedores de servicio en 96 países. Esto fue la encuesta anterior. Aparece ahí la URL de dónde está la encuesta. Este informe, de alguna manera, ha sido bastante bien recibido, se ha descargado bastantes veces y ha sido bastante analizado. Prometimos que íbamos a volver a repetir esta encuesta e intentar repetirla cada cinco años para entender, bueno, si existe una tendencia en este tipo de acuerdos de interconexión y empezar a construir, digamos, una serie histórica. Además, los resultados de la encuesta de 2011 sirvieron para que organizaciones, por ejemplo, intergubernamentales, como la OCDE, usaran los argumentos de que los acuerdos informales funcionan muy bien y que forman parte de, digamos, de lo que la industria reconoce globalmente como acuerdos y que no es necesario añadir ningún tipo de regulación gubernamental añadida. Con lo cual, esto es lo que comentaba Sam Paltrich de la OCDE. En la encuesta que realizamos el año pasado, en 2016, hemos, además de las tres cuestiones que ya preguntamos en 2011, hemos añadido una cuarta. La hemos añadido a petición un poco de los interesados y de los proveedores y porque nos parecía interesante incluirla. Y lo que hemos añadido es que si estamos, si estás intercambiando tráfico B6 con este BIR en particular. Para los que estáis pensando en cómo se ha producido el formato, imaginaros un documento en el que tenemos, digamos, filas. Cada una de las filas nos enviaban un sistema autónomo con el que tenía una interconexión y luego existían columnas en las que cada una de las columnas eran respuestas a cada una de estas preguntas. Entonces, digamos, es un formato relativamente fácil para los proveedores para que nos, digamos, para que envíen los datos y relativamente fácil para nosotros también para analizarlo. En total, recopilamos un millón 935.822 acuerdos de interconexión que representan a 10.794 redes en 148 países. En estos países se incluyen 35 países miembros de la OCDE. Estamos hablando de los 35 países. Digamos, la OCDE es una organización que tiene a los países, digamos, más industrializados y 21 países que Naciones Unidas reconoce como países menos desarrollados. Con lo cual, tenemos un poco los dos extremos y entre medias. La proporción de la representación, podéis ver la línea roja. Se ve bastante bien. La línea roja es las encuestas, digamos, las respuestas que hemos recibido. La azul superior serían los sistemas autónomos que están registrados en cada uno de los países. Podéis ver los países abajo en el eje X. Y el área azul inferior serían los sistemas autónomos que hemos, digamos, hemos comprobado que hacen opciones o que están trabajando como AS de tránsito. Entonces, podéis ver que damos las representaciones entre, más o menos, entre un 10 y un 50% en cada uno de los países en los que hemos recibido respuestas, de esos 146 países. Algo a destacar, que no sé si habéis visto, es Indonesia. Indonesia se encuentra en el quinto lugar. En la encuesta de 2011 estaba en el lugar 18. y es el país que tiene la cuarta mayor economía del mundo. Perdón, es el país con el cuarto en población y la decimosexta economía más grande del mundo. Y en términos de Internet es un país que ha crecido mucho y mucho más rápido que otros países en términos comparativos, siempre. En términos, podéis imaginaros que muchos de los acuerdos que hemos analizado, de alguna manera, representan el mismo acuerdo y que lo vemos de dos partes. Entonces, el 49% de los acuerdos que hemos recibido confirmaban que eran pares. Entonces, se veía el acuerdo de un lado, de una ASN hacia el otro y de este ASN hacia el otro lado. Y en un 98% de los casos, las respuestas de esta parte hablando del acuerdo hacia el otro lado y de este número autónomo hablando del acuerdo hacia el otro lado coincidían. Con lo cual, quiere decir que, de alguna manera, han entendido lo que se les pregunta y que, además, contestan lo mismo de ese acuerdo. De alguna manera, esto es algo menor que el 99,52% de hace cinco años. Esto, pensamos que tiene que ver con el hecho de haber añadido una pregunta y, además de la encuesta pura y dura, también hemos hecho alguna entrevista para, de alguna manera, recibir un poquito más de información para intentar aclarar algún tema en concreto. ¿Cuáles son los hallazgos de esta encuesta? En esta encuesta, al analizar todas las respuestas, nos damos cuenta de que el 99,99% de los acuerdos de peering son, básicamente, informales. Se realizan a través de un apretón de manos, que llamamos, y se ha incrementado del dato que en 2011 era del 99,51%. Entonces, pasamos de ser uno en cada 200 a uno en cada 1.400 los acuerdos que realmente tienen algo escrito. Entonces, como podéis ver, es muy poquito. Se podría pensar a priori que es que no están representados los operadores más grandes. No es cierto, están representados, pero, de todas maneras, como los operadores más grandes también tienen muy pocos números de acuerdos de peering, tampoco la representación se va a notar. De alguna manera, una de las razones, digamos, en estas entrevistas, una de las razones que nos explicaban, a lo mejor, o que explicaban por qué esta ligera tendencia al alza tenía que ver con que determinados contratos han expirado y la sesión sigue allí, se ha continuado y no se ha hecho otro contrato. Entonces, posiblemente tenga algo que ver. En cuanto a términos simétricos, 99,98% de los acuerdos analizados tienen términos simétricos, por lo tanto, las dos partes están intercambiando las mismas rutas. Esto se mejora, o es un incremento, del 99,73% que recuperamos en 2011 y, por lo tanto, acuerdos asimétricos, en el que se intercambia algo distinto, en el que hay, digamos, se decrementa, se encuentran de uno en cuatrocientos, ha pasado a tener uno asimétrico en cuatro mil ochocientos. Esto, de alguna manera, no cuadra muy bien con la noción que tenemos de que existe mucho paid peering, pero en la realidad, o la realidad en la que estamos viendo a través de estos acuerdos, es que no es así. No es así de que cada vez hay menos y de que cada vez va a haber menos. Siga habiendo, de alguna manera, una preferencia muy fuerte en determinados países por tener, digamos, los acuerdos bajo una jurisdicción en particular. Y hemos visto que hay cierta… que estos países tienen que ver con el nivel de protección que le dan a los proveedores en cuanto a temas de protección con contenido. Entonces, en la lista de los tres más altos de la lista, los tres más altos, los tres más bajos, no han cambiado. Estados Unidos, Canadá y Japón permanecen como los países donde se prefiere tener los acuerdos en la jurisdicción. Y los países donde se prefiere tener menos serían Rumanía, Ucrania y Rusia. A la lista, teniendo en cuenta que ha habido, digamos, el escándalo de Snowden y el caso Snowden, desde la primera encuesta de 2011, hemos notado que Islandia y Finlandia han unido esa lista de, digamos, países donde se favorece y China y Finlandia han unido los países donde realmente no hay muchos acuerdos o muchos acuerdos representados en nuestra encuesta. Bueno, esto es, de alguna manera, una representación gráfica con, en la parte derecha, los países que más se prefieren y con la parte izquierda los países que menos se prefieren y en el centro pues tendríamos todo el resto. Más hallazgos. Uno de los hallazgos más importantes de la encuesta es que casi todo el peering es peering multilateral, implementado a través de route servers y acuerdos multilaterales. De alguna manera, esto ya lo habíamos notado en la encuesta de 2011. En la encuesta de 2011 estábamos hablando de un 68% y aquí nos estamos acercando a casi un 90%. Esto tiene que ver, de alguna manera, con la facilidad y con lo que supone tener para un operador, para un participante en un punto de intercambio, ir al punto de intercambio y utilizar un route server. Si yo soy la red número 500 que me conecto, automáticamente al conectarme tengo visibilidad con 499 redes y es una manera, digamos, muy eficiente de entrar a participar y entrar a intercambiar tráfico con el resto de participantes. De alguna manera, el hecho de que sea también una tecnología en la cual configuro una vez y luego ya lo dejo ahí y funciona, también, digamos, responde a esta mejora y a esta utilización. Lo que también es interesante es que el hecho de que una vez que ya me he conectado a un route server yo no tengo que cambiar la configuración y, de alguna manera, todo el resto de participantes que se vayan conectando después de mí también voy a mejorar y también voy a, digamos, tener acceso a sus rutas. Con lo cual, efectivamente, de alguna manera nos damos cuenta de que, bueno, pues de que es una tendencia de que es una tendencia al alta y de que, por ejemplo, el caso que veníamos hablando de Indonesia lo vamos a tocar ahora un poco porque, digamos, en el análisis de los resultados pues podemos ver, no, esos picos con los acuerdos multilaterales. Si empezamos a indagar un poquito más en el número de socios de interconexión por cada una de las redes podemos ver, por ejemplo, esta gráfica. En esta gráfica estamos representando el eje Y sería la frecuencia, el número de redes y en el eje X tenemos el número de interconexiones por cada una de las redes. Entonces, podéis ver en determinados puntos que hay, bueno, pues unos picos que representan justamente esos acuerdos multilaterales. Entonces, bueno, pues en esta gráfica podemos ver el acuerdo multilateral de Moscú que está con alrededor de 450 peers y hay, pues alrededor de ciento y pico redes que de manera directa tienen acceso a 450 partners. Podríamos ver el de Londres y más adelante, pues podemos ver, por ejemplo, el de Jakarta que os comentaba. En Jakarta hay un route server con aproximadamente 1.020 participantes y, bueno, pues ahí se puede ver en el eje X. Esta gráfica está recortada porque si no seguiría como un par de pantallas más para allá. Si hacemos, por ejemplo, un zoom en la parte de Jakarta, y voy a intentar explicar un poquito más cómo funciona, lo que se puede ver en estos acuerdos multilaterales, en el Matrix Exchange en Jakarta, por ejemplo, es que tendríamos 100 redes que veis ahí que tienen 1.020 acuerdos. Entonces, quiere decir que solo tienen una interconexión con el route server, solo una, solo en Jakarta, pero tienen acceso a esos 1.020, digamos, partners, peers. Si seguimos avanzando, tendríamos, por ejemplo, alrededor de 25 redes que tienen la conexión con el route server, más tienen otra conexión en algún otro lado. Y seguiríamos avanzando, a medida con 1.022, pues habría como 50 redes. Entonces, bueno, es una manera de visualizar ese pico que tiene que ver redes que están en un punto de intercambio, que solo se conectan al route server, y luego redes que tienen más, digamos, acuerdos de peering con otras redes en otros lugares. Como os podéis imaginar, parte de los resultados que aparecen en esta transparencia son efectos de redes anteriores que aparecerían ahí, que, digamos, trasladadas van a aparecer como una... Bueno, en la parte del Jakarta, digamos, es algo que no podemos separar en la cuesta. En cuanto a países, ¿cuáles son los países que se benefician de estos acuerdos multilaterales de peering? Bueno, pues la línea roja representaría el número de peering. El área azul superior son el número de adiacencias directas que se recibe. Y abajo hemos intentado identificar el número de acuerdos de peering multilateral. Entonces, bueno, pues en este caso estaríamos teniendo dos acuerdos de peering multilateral ahí en Indonesia, con cerca de 1.000 redes conectadas. Y tendríamos, la manera de leer la gráfica es, y tendríamos alrededor de un millón de adiacencias que se obtienen al conectarse. Entonces, pues podéis ver, de alguna manera, bueno, pues está Indonesia, luego aparece Alemania, con cerca de 10 acuerdos multilaterales de peering, aproximadamente igual unos, estaríamos hablando de unos 1.000 peers y un poquito menos del número de adiacencias. Pero bueno, digamos que estos son los resultados que hemos ido recibiendo con la encuesta. Lo que se ve es una tendencia a tener un gran número de adiacencias a partir de estos acuerdos multilaterales, que es algo que se busca cuando se va a un punto de intercambio. Bueno, yendo, digamos, a un dato menos bueno, entre comillas, la pregunta sobre IPv6, digamos, que hemos recibido, o digamos, de las respuestas, nos damos cuenta de que solo el 3,88% estaban intercambiando tráfico. No es algo positivo, porque llevamos bastantes años desplegando IPv6. Digamos, de las 30 países que más respuestas nos han enviado, Rusia tiene la tasa más alta, con un 21%, seguido de Ucrania con 10%, Brasil al 6%, felicitaciones, y los Estados Unidos con 4,7%. Cualquier otro país de ese top 30, digamos, que cae por debajo de la media que hemos estimado de 3,88%. Todo esto siempre de acuerdo a la respuesta que hemos recibido, ¿verdad? Bueno, pues esto es otra gráfica, otra manera de ver Rusia, Ucrania, Brasil, los tres primeros, Estados Unidos, y, bueno, pues se puede ver la media en 3,88%. Lo que es interesante aquí, por ejemplo, que quiero destacar, es que, de alguna manera, a ver si funciona esto, sí. Indonesia, que estaba muy bien y que, digamos, en todo el tema de acuerdos multilaterales aparecía como el primero, aquí, por ejemplo, en temas de IPv6, aparece en la cola completamente. Y, de alguna manera, esto es lo que hemos descubierto, lo que podemos ver es que algunos países, en algunos temas, están muy avanzados y funcionan muy bien, y en otros temas no están, digamos, tan avanzados. También hemos observado una discrepancia muy, muy grande entre redes muy grandes y redes pequeñas en el tema de la implementación de IPv6. De las 12 redes más grandes que nos han respondido, todas estaban enrutando IPv6, tenían, de media, estaban anunciando más de 100 prefijos y el 70% de sus peers, digamos, habían contestado que sí a esa pregunta. Eso sería de las redes más grandes. Y de las redes más pequeñas, del 50% más pequeño, casi el 92,5% no tenía ningún peer en IPv6, no estaba anunciando prefijos y la media, digamos, de prefijos era de 0,44, o sea, ni siquiera un prefijo. Y tenían routing IPv6 con 0,5 de sus peers, o sea, con ni siquiera ninguno. Con lo cual, bueno, no son, digamos, de alguna manera, los datos que hemos recibido a través de la encuesta, o los resultados, cuando los hemos comparado, por ejemplo, con la iniciativa en el directorio de puntos de intercambio de tráfico, en el que estamos recopilando el tráfico, hemos visto que hay cierta correlación. Bueno, entonces, es verdad que en esta encuesta no estamos viendo tráfico, estamos viendo solo adiaciencias, pero bueno, de alguna manera, hemos visto que hay cierta correlación entre el número de adiaciencias o el porcentaje de adiaciencias en IPv6 y el tráfico. Esta columna es una nueva columna para aquellos que no conozcan el, digamos, el directorio que mantenemos en PCH y bueno, es una nueva columna que estamos intentando, digamos, recopilar con los datos presentados por los puntos de intercambio. Muchos de ellos, estadísticas sobre su tráfico, el tráfico, el porcentaje de tráfico que intercambian en IPv6. A veces, otra de las cosas que se intenta es correlar a veces, ¿no? Con, por ejemplo, bueno, pues algo bueno que puede ser el despliegue de IPv6 con ¿hay algún país que lo está haciendo bien? ¿Hay alguna razón en concreto? En este caso, intentamos hacer una correlación con IPv6 y PIB per cápita. Como habéis visto, esto no sirve de nada, no hay ningún tipo de correlación y bueno, pues es lo que nos encontramos a veces también, ¿no? Países que tienen, digamos, niveles altos en torno al 10%, por ejemplo, países relativamente ricos y que a la vez, pues bueno, pues tienes también países relativamente pobres como Ruanda y lo mismo, despliegues muy bajos en los que tienes países relativamente pobres y luego, pues por ejemplo, como indoneses y relativamente ricos como Oman. Con lo cual, no hemos encontrado, digamos, algún tipo de correlación directa que a veces uno, bueno, pues puede encontrar en este tipo de experimentos, ¿no? Este tráfico es un tráfico, esta gráfica es una gráfica un poquito de... complicada de explicar porque intenta mostrar dos cosas a la vez, así que voy a intentar explicarlo, pero bueno, hay un informe escrito con un poquito más de detalle, así que os remito a él. En esta gráfica estamos marcando con tonos azules más oscuros el carácter doméstico de las interconexiones entre los AES. Entonces, por ejemplo, aquí veríamos que tanto Estados Unidos como Brasil, como Rusia, tienen una prevalencia de interconexiones domésticas. Esto responde de alguna manera, por ejemplo, a que son mercados, digamos, bastante desarrollados, domésticos, en los que tienen muchos proveedores y con muchas interconexiones. a través de la encuesta también somos capaces de analizar un poco los tipos de socios. Sí. Los tipos de socios en cada uno de los... o en distintos países. Esto, por ejemplo, el PAI grande representa B4 y el PAI pequeño B6 y ahí podéis ver cuáles son los... analizando las adiacencias de sistemas autónomos, cuáles son, digamos, los partners favoritos, por ejemplo, en Estados Unidos. Tendríamos un 25% que serían adiacencias domésticas, entonces, entre redes de los Estados Unidos y luego, pues, tendríamos un 11% con Alemania, un 7% con Holanda, un 7% con Reino Unido, etc. En caso de B6 verías que es incluso un poquito más grande con un 27% doméstico. En el caso de Rusia, como veníamos comentando, pues, por ejemplo, el caso, digamos, acuerdos domésticos sería bastante más elevado, el 50-10% y el 84% en caso de B6. Bueno, pues, aparece aquí también para, digamos, para el Reino Unido 33% en caso de B4, luego el 10% con Estados Unidos, etc. Y luego, bueno, pues, también para Alemania. Y, finalmente, ¿qué teníamos? Aquí, la Indonesia, por 50% en términos domésticos. Y, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Las siguientes gráficas son gráficas un poquito complicadas de ver y hablan de relación en número de tamaño, o sea, números de direcciones IPs o número de prefijos relativos con el número de interconexiones. Y yo creo que es más fácil que, si tenéis interés, vayáis al informe en el que está, digamos, hemos escrito con un poquito más de detalle y siempre podemos, siempre me podéis localizar y podemos hablar de ello. Pero, bueno, hay un par de slides más y así me puedo parar y tomar preguntas y que Fabián no me mate. Ok, gracias, Gael. Saludos. Gracias. Por favor, ¿hay preguntas para Gael? Hola, Gael, Arturo Servín. Hola, Arturo. A lo mejor una recomendación, si en la próxima encuesta a lo mejor sería bueno también poner niveles de tráfico de los acuerdos de piding. Creo que puede ser un poco misleading el hecho de que solamente cierto porcentaje de los acuerdos de piding son pagados. Creo que aparece como menos de un 1%. Sin embargo, en términos de tráfico posiblemente sea muchísimo más del 1%. Entonces, el decir es menos del 1%, entonces no hay mucho problema, puede ser un poco complicado porque todo el mundo se va con la idea de que no, el pay piding no es mucho problema. Sin embargo, cuando lo pones en términos de volumen y resulta lógico que el número sea poco porque realmente quienes piden pay piding sabemos cuántos hay en el mundo que pueden caer en esa categoría, entonces es lógico que sea pequeño, pero en términos de volumen puede ser muy alto y entonces todo el mundo se va con la idea de, ah, sí, eso ya no existe, cuando realmente puede ser que sí exista. Idealmente, efectivamente, como he comentado, no tiene, aquí estábamos mirando, la encuesta mira a diacencias y no miramos tráfico. El hecho de añadir tráfico es algo que se nos ha pedido que efectivamente forma parte de las cosas que sería muy interesante tener, pero como bien sabes es un tema muy difícil, relativamente difícil y que simplemente pensamos que si añadimos preguntas de tráfico esta encuesta ya no la van a contestar. La otra es tomar ese punto con un granito de sal y decir, ok, es el menos del 1%, pero esto no es sorpresivo que sea el menos del 1% porque realmente no hay muchos peers que pidan donde no sea bidireccional. No, no, tienes totalmente razón y si no lo he dejado claro está muy bien que lo comentes. Creo que la otra cosa que sería bueno también es como mencionas poner cómo va progresando en el tiempo porque si bien puede ser seguir siendo un problema puedes ver que a lo mejor va disminuyendo el problema. Si hace, no recuerdo cuál era el número de la encuesta del 2010, no sé si lo tengas en la mente para cómo no lo tengo. Pero bueno, sería interesante ver también cómo va evolucionando y que realmente vaya a la baja. Digo, al final de cuentas el número es lo de menos y es más importante el término relativo de cómo eso va evolucionando. Sí, sí. Al final de esta encuesta lo que estamos intentando es eso, contabilizar temas digamos muy concretos en esta relación de acuerdos de interconexión y es verdad que no cubrimos todo y que el interés no es cubrir todo porque ya añadir otra pregunta es decir, está muy bien y os animo a todos a que compartáis conmigo ideas para nuevas preguntas para la encuesta pero es verdad que cuanta más preguntas añades más complicado se hace que los operadores y a todos los operadores que nos hayáis contestado os doy las gracias desde aquí por supuesto porque esta encuesta no se puede haber hecho sin vuestra ayuda. Muchas gracias Gael gracias a las preguntas también gracias un placer un aplauso me quedo por aquí o me quedo abajo gracias